Hola chicos, en este vídeo les mostraré cómo pueden solucionar el problema de falta de archivos de LL con GTA V o cualquier otro juego, así que sin más preámbulos, comencemos. Si está ejecutando Windows 10 Super Easy Fix, solo necesita ir al navegador. Simplemente escriba Windows Media Pack y ábralo aquí y luego debe seleccionar la edición y si desea conocer su edición de Windows aquí, simplemente debe buscar y escribir sobre mi PC y aquí debería estar tu versión aquí, así que es solo para Windows 10, así que solo seleccione la edición, confirme y descargue el archivo y reinicie su computadora y su problema se solucionará y si está ejecutando Windows 10, Windows 11 y está obteniendo la versión 22H2 o algo así, algo similar a eso. Lo que debe hacer aquí si enfrenta este problema es escribir C++ Windows y luego abrir este sitio web. Básicamente aquí y luego debe descargar estos dos archivos e instalarlos en su computadora y luego debe reiniciar y ver si el problema persiste o no y si el problema persiste. Simplemente debe ir a buscar actualizaciones aquí y luego presionar el botón Buscar actualizaciones. Y si hay una actualización que necesita descargar e instalar, hágalo y luego reinicie su computadora y luego debe ver si el problema persiste o no y aún si el problema persiste. Lo último que puede hacer aquí es vaya a aplicaciones, aplicaciones instaladas y luego debe buscar Rackstar Games Launcher y luego lo que debe hacer aquí es desinstalarlo e instalarlo nuevamente y el problema debería solucionarse correctamente. Eso es todo y si lo ayudo por favor, pulse. Botón y suscríbete para más. Cuídate, adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!